Hay un proceso que se llama retrogradación, digamos, hoy dicen, le calculo dos años hoy y el próximo año vamos a mirar y resulta que son tres, entonces las personas se enojan, ellos se dieron cuenta que les entraron muchas visas, entonces están un poco más despacio, entonces solamente es un estimado y es uno de los primeros problemas, y lo segundo es que las categorías, que si la hace dos, que la hace dos B, que quién puede pedir a ti, una vez empiezas como a entenderlo, le coges un poquitico el tiro, realmente no tienes que entenderlo todo, si tú estás mirando tu caso, tú dices, bueno, yo soy del Salvador, ok, voy a la sección en donde están todos los países, que incluye el Salvador, y yo sé que yo tengo una petición 2A o 2B, entonces ya sabes cuál es tu cuadrilla, ya sabes en dónde estás, entonces tienes que saber qué categoría tienes y el país, y lo sigues, y si tienen abogado, el abogado les puede decir eso, mira, eres una 2B, eres una 2A, y a veces en el partido de fútbol, en el partido de ajedrez, lo que a veces podemos hacer es saltar de categoría, de pronto si se mueve un poquitico más rápido la petición, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, si la persona la está pidiendo, la persona que nos habló, ella es residente, colombiana, quiere pedirle a su hija mayor de 30 años, asumamos que sea soltera, si mamá se hace ciudadana, nosotros moveríamos el tiempo, saltaría de categoría, pero ojo, en ciertos procesos, si eso llegara a pasar, al contrario, la fila es más larga, entonces a veces nosotros tenemos que decirles a ellos, espérame, vamos a notificar al Centro Nacional de Visas y les vamos a decir, esto pasó, pero queremos que utilicemos la categoría anterior porque nos va mejor, nos ganamos por eso 4 años, cosas así, entonces hay mucha estrategia allí.